Víctimas de extorsión en el sector de Mucholote 1 dicen que la actividad económica no es la misma, que las ventas han disminuido por la presencia de extorsionadores y solicitan a la Fiscalía agilidad en el proceso investigativo. El jefe policial de ese sector puso otra denuncia por seis casos más. Es una cruda realidad en el sector de Mucholote 1, en el norte de Guayaquil. Unos locales que han cerrado debido a las extorsiones y aquellos que se quedan trabajan con temor y enfrentando pérdidas económicas. Tengo una deuda que se quede para siete años y recién llevo pagando siete meses. Entonces es la preocupación de que yo igual tengo que arriesgarme el trabajo, arriesgarme aquí, digamos, a trabajar para poder pagar. Pero no es lo mismo, los chicos no están al 100%. Por eso ellos mejor decidieron renunciar por su seguridad y yo les entiendo también a ellos. Lo extorsionan desde diciembre del año pasado. Balearon su local y enviaron un mensaje, pero los afectados cortaron todo tipo de contacto. Sin embargo, el 13 de febrero sufrieron nuevamente un atentado. Para otro emprendedor del mismo sector, la tortura empezó hace dos meses. Intentan mantenerse a flote. En donde ellos pedían 1.200 dólares de entrada, diciendo que por protección del negocio y mensualmente me parece que pedían 200 mensuales. El sector ya no es el mismo que antes, la economía no es igual. No son las mismas ventas, todo eso ha bajado bastante. Yo creo que un 30% ha bajado. El jefe policial del distrito Pascuales es claro al detallar las fallas del sistema con estos delitos. Porque cuando la gente se anima a denunciar, el proceso no avanza. De esto necesitamos que la fiscalía también delegue inmediatamente las denuncias de extorsión a las unidades especializadas. Y dirija la investigación para dar una solución a esta gente. Incluso él acudió a la fiscalía para dejar constancia de otra denuncia por seis casos graves. Fruto de algún tipo de acto terrorista, esto quiere decir que les han disparado o les han puesto explosivos. El resto de locales, nosotros aquí como policía estamos haciendo una campaña que se llama Barrio Unido y Seguro, donde nosotros les explicamos mediante folletos cuál es el modus operandi de los extorsionadores. Porque los prejuicios para los honrados siguen, mientras los casos se estanquen o regresen a la libertad, a los vacunadores, informó Adriana Peralta. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, el jefe de la policía tiene que ir a presentar seis denuncias. O sea, esto ya de ya, 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 ya. ¿Por qué? Porque como él dice, cuando la gente va y denuncia, la fiscalía no se mueve, se quedan pegados al asiento, con cola, no, cola no, creo que es este, laca. Sí, laca. Laca, 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 cita. Laca, acrílica y satética. Pero bueno, esto de aquí no puede ser. Pero laca, pero de... Porque él acaba de denunciar lentitud de la fiscalía cuando la gente denuncia extorsión. Es totalmente de acuerdo. Imagínate tú, ¿dónde hemos llegado? Que el propio policía tiene que ir a hacer, no, no, dame acá, como son graves, dice él, ¿no? Son terrorismo. Terrorismo de bombas, de disparos a los locales comerciales. No le queda de otra. Pues imagínate la impotencia, no hay celeridad, en algunos casos la gran mayoría no actúa la fiscalía. Y mira lo que dicen, salen a la vuelta de la esquina. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué hacemos? Yo, con todo el amor, el cariño y la consideración, yo digo que está bien todo lo que se pueda hacer para tratar de mejorar. Pero con folletitos, con folletitos no vamos a mejorar, no vamos a cambiar. Si está todo corrupto, todo corrompido, todo sucio, todo purulento, tú aplastas de donde sea y sale pus. De donde sea, sale pus. Así. Ahora en Mucholote. Pero preguntémosle a la licenciada Vascones, ¿qué opina de los folletitos? Si sirven para algo o no. O sea, para atemorizar a la gente. Pero bueno, lo que estamos viendo es que en el sector de Mucholote, eso es una zona totalmente residencial, pero también comercial. Ahí hay ciudadanos que para ganarse su sustento diario ponen en la parte baja un local, hay panaderías, hay venta de yogur, sándwiches, hamburguesas, hay de todo. Entonces se ha hecho bastante comercial y eso es el punto preciso para que los delincuentes hagan de las suyas, ingresen allá, atemoricen a la gente, manden panfletos, los amenacen con que los van a matar. Y entonces, ¿qué tienen que hacer esas personas que se han endeudado para atender un negocio? Porque obviamente ellos pagan mucho más ahí. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Cerrar sus negocios y solo dedicarse a vivir. Porque si no, ¿qué les va a pasar? A mal vivir. O sea, a vivir en su casa, o sea, netamente, porque ahí vivían y también vendían, pero ya no, pues cierran el negocio y solo viven en su casa. Y en este momento tengo unos compañeros, unos amigos que lamentablemente, no solo a ellos, sino un sector de todo el barrio han ido a vacunar prácticamente. Pero yo vi, están, como tú dices, encerrados en su casa, con el negocio cerrado, baleados, no producen, no hay generación de empleo tampoco. Porque no solamente eso, sino que hay mucha gente que está, que espera por ahí, hacer sus papitas, la cocina, el mesero. Unos dólares para llegar al fin de mes. ¿Y ahora qué hacemos entonces, Rodolfo? Mientras tanto, por ahí salen los gilipollas a hablar de cuántas miles de millones tenemos en la reserva monetaria que entre paréntesis no son del Estado. La enorme mayoría es del encaje bancario, y de ahí vienen los gats. Así que tampoco es que el Estado tiene plata, pero como hablar, lo que sabemos es fácil. ¿Por qué no cogen los 12 mil millones? Porque no son del Estado, hermano, sería robar. Vamos. Bueno. Bueno. Bueno.